Primer premio dotado con 600 euros, representación escénica y publicación del texto por mayoría del jurado a la obra titulada Hotel Florida Habitación Nº 10. Es un orgullo y una satisfacción enorme porque este tipo de eventos es que da prestigio a Leganés. En esta edición, como bien hemos dicho, en la presentación del premiado se han presentado 183 obras, pero de 14 países. Hace 13 años, normalmente el teatro no se representaba cuando era de breve duración, no así como los cortos de cine. Los cortos de cine ya tenían su prestigio, incluso sus premios, pero los cortos de teatro no. Y se nos ocurrió que como ningún autor le iban a producir, porque claro no era económicamente rentable, una obra de duración breve, pues nosotros íbamos a convocar uno de los muchos que se convocaban en aquel momento, pero a nivel literario. Así que nosotros lo que hicimos fue unir a eso el premio de la representación y íbamos a representar la obra. Es espectacular realmente, a mí me parece que se van a estar muy orgullosos, de verdad. Me han dicho que el nivel además es muy bueno y que las obras que han salido este año premiadas son estupendas. Son autores de aquí y de ahora que están fijando sus ojos aquí, me parece que es muy interesante. La obra que vamos a estrenar, que os vuelvo a repetir, se llama Hotel Florida, habitación número 10, de Miguel Ángel Martín. Se va a representar el día 12 de noviembre en el Centro Cultural Rigoberta Menchú a las 7 y media. La entrada por supuesto es gratuita, después se va a hacer la entrega del premio. La verdad es que la obra es buenísima, merece la pena, es realmente buena, sorprendente, empieza en una habitación y termina en una habitación, en la misma habitación, en la habitación 10, está muy bien, francamente buena. Este equipo de gobierno se propuso desde el inicio, desde el primer día, que había que fomentar los dos ámbitos. El ámbito profesional, porque también los vecinos de Leganés tienen derecho a disfrutar de esas obras espectaculares que se dan en Madrid y que vienen a continuación a Leganés, pero también hay que fomentar el teatro amateur, el teatro de los autores, jóvenes, noveles que viven, que son vecinos nuestros, son vecinos de Leganés y que hay que darles una posibilidad para que se expresen. Es que a mí me toca dar la noticia al premiado, en ese sentido sí que yo dije, mirad, hacer lo que queráis, que el jurado lo conforme quien quiera, yo sé que voy a dirigir la obra de teatro, pero yo quiero dar la noticia y ese es mi premio, así que estoy muy feliz de que continúe y de poder seguir dando esas buenas noticias.